Cándido Carrera, bienvenido a CDRAS. Me imagino que seguirás siendo Cándido Carrera y no Cándido del Barrio. No, no, sigo siendo Cándido Carrera. Muy buenas. Muy buenas. Menudo lío que se ha generado en las redes con el mono de Carlos. Me imagino que el tuyo todavía no está listo. No, claro. No estaba aún a tiempo preparado. Salí con el del Barrio, que también es un honor. Un copiloto con su bagaje y creo que un referente para todos los copilotos en España. Así que tampoco... Yo creo que incluso es un halago poder ir con su mono. ¿Por qué no? Bueno, amigo, me encanta verte así, con ese polo, con esa sonrisa y me imagino que más feliz que nunca, ¿no? Es como todas las etapas de la vida. Vas tratando de conseguir cosas, metas que te vas proponiendo. Y bueno, yo creo que esta es la que más buscaba y ahora pues tratar de hacer las cosas bien y de poder disfrutarlas. Debut oficial ya en competición a la derecha de Dani Sordo. Primeras sensaciones, porque has tenido test con él, pero al final los test no dejan de ser test. ¿Qué tal en carrera? Pues bien, fuimos de menos a más, pues tratando de entender un poco el funcionamiento de todo que quiere Dani durante un rally, ¿no? Que no solo son notas, sino son prolegón menos de tramo, es salida de tramo, es trabajos al acabar el tramo y después los trabajos dentro del tramo. Lo que son pues correcciones, pues son la manera de cantar, todo pues de menos a más. Y yo creo que al final pues acabamos ya yendo pues muy, muy, muy bien y muy contentos por todo. Y además marcando todos los scratches, ¿no? En casa, con la afición. Sí, bueno, la verdad es que Dani es sorprendente. Tiene un nivel de conducción muy alto, ¿no? Tiene muchísima experiencia, de hecho no hay que mirar más que los años que llevan al World Ricard, ¿no? Que eso lo demuestran y bueno, yo creo que hicimos un muy buen trabajo. Él iba a disfrutar fijándose mucho en mi manera de cantar y tratando de corregirme cualquier mínimo pues diferencia de lo que queremos llegar a ir al 100%. Y yo creo que bueno, pues por encima en el rally de Christian, que también era un buen amigo mío y me gustó mucho ganar ese rally, pues disfrutando a tope y quitando todo cosas positivas. Es cierto que no ibais en el Pepino, ibais en el R5, pero un poco, me imagino que la vida pasa un poco más despacio, pero sensaciones, ¿qué eran las cositas esas que bueno, que igual todavía faltan por acoplar? Pues entonaciones y bueno, tener todo claro en todos los momentos, cuando quieren las curvas, cuando no, cada piloto digamos que hay gente que quiere para irme adelantada, gente que quiere que vaya más cerca. Entonces bueno, buscar justo, justo el hacerlo perfecto, que bueno, que ya te iba al final del rally, pues íbamos súper súper cómodos, disfrutando, incluso pues a veces hasta sonriendo dentro del tramo, ¿no? Cuando te sale ese feeling de llevarse bien y de ir cómodos, pues disfrutando un montón. Y a ver, cuéntame la verdad, ¿qué te dijo Dani nada más a terminar la carrera y nada más terminar todo? Porque me imagino que habéis hecho una valoración. Pues me dio un abrazo y me dijo que muy bien, que lo había hecho muy bien, que estaba contento porque estaba trabajando a tope, que era una de las cosas que más importancia le daba, el hecho de, como dice él, para estar en primera división hay que querer ser de primera división, ¿no? Y yo creo que ahí en ese aspecto, pues yo estoy dando todo lo que tengo dentro para aparte, pues un poco corresponder el hecho de que él haya apostado por mí, que para mí es una cosa muy importante. ¿Tú cómo te sientes copilotando a sordo? Porque, a ver, es cierto, yo a Dani no lo conozco personalmente, lo he visto un par de veces, pero a ti sí que te conozco ya más. Desde fuera se ve que soy muy diferente. Pues yo creo que no somos tan diferentes, yo creo que por eso nos lo entendemos tan bien, sí, sí, yo creo que somos más parecidos de lo que la gente piensa, ¿no? Y por eso creo que, bueno, que nos entendemos bien dentro del coche y nos entendemos bien fuera del coche. Incluso en el personal, pues hablamos mucho, estamos hablando de cualquier cosa, de vida diaria o de cualquier otro tema. Que al final es muy importante tener ese punto de complicidad, porque después dentro del coche, evidentemente, cuando compites al máximo nivel hay tensión. Y cuanto mejor te lleves, la tensión, pues digamos que como que desaparece un poco. Entonces, claro, tienes la tensión de competir, pero sabiendo siempre que tienes el máximo apoyo. Oye, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, en ese rally no estuvieses con el nuevo rally 2, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de utilizar el coche que está actualmente? La idea era un poco salir, o un poco, incluso, escalorar a, incluso, si con el MV, si no daba tiempo conseguir un R5. Lo importante era hacer... Salir con algo. No sé, exacto. Lo importante era hacer kilómetros y, bueno, al final el equipo consiguió este coche. Que, bueno, es un coche que al final ya te lleva a un ritmo bastante alto. Y al final, para nosotros, que lo que queríamos era rodar juntos, pues nos hacía perfectamente el trabajo. De hecho, veníamos de hacer test el miércoles por Guarralicar. Entonces, bueno, lo que es la idea de la velocidad de Guarralicar, más o menos, la tengo percibida. Y lo que sí queríamos era poder trabajar, entender el funcionamiento del rally desde dentro de un rally. Sabes que esas nuevas unidades las están esperando como abogada de mayo tanto Sura, amigo de Dani, como el propio Iván Ares, ¿no? No sé si tienes tú algún tipo de noticia de la marca, de cuándo podría estar o no, o si se va a retrasar más. El otro día en Iples, pues, estrenaron los dos primeros, creo que fue Oliver Sorber y Jutunen. Yo creo que, bueno, no sé, lo desconozco, la verdad, pero bueno, imagino que si ya están las primeras unidades funcionando, que no tardarán demasiado. Bueno, en poco más de una semana, ya la prueba de fuego, Rally de Atenas. Me imagino que para ti es un plus de seguridad estrenarse en una prueba que ya más o menos conoces. Es un rally que ya corrí dos veces, que muchas de las especiales coinciden o son muy parecidas. Y también es un rally, digamos que no es un rally excesivamente rápido, por lo cual siempre tienes un poco más de margen y tal. Pero bueno, que tampoco yo estoy convencido de mi trabajo, del entendimiento que tengo con Dani. Y yo creo que en cualquier rally que vayamos que estamos parados por cerro bien. Me decías antes, has hecho botes en Turquía, ya hemos visto las imágenes también con el Solber, con el pequeño Helo Solber. Eso tiene que ser una nave espacial, ¿no? Cantar notas en ese tipo de monturas. Sí, la verdad es que son coches que corren muchísimo, tienen muchísimo paso por curva. Y bueno, lo que pasa es que Dani lleva unas notas bastante sencillas y poco a poco me acoplé bastante bien a ellas. Las entendí bien, entiendo cuándo él las quiere. Y bueno, me permite ir tranquilo. Tampoco pensé al principio que me iba a costar más en términos de velocidad. Y al final, bueno, evidentemente habrá rallies en los que se vaya muy deprisa, muchas zonas enlazadas, que a lo mejor pusieras un poco más al curado. Pero bueno, ya te digo, yo me siento plenamente convencido de poder hacer el trabajo perfectamente con Dani. ¿Y cómo lo ves a él? ¿A sus 37 años lo ves en el mejor momento? ¿Piensas que todavía tiene mucho más que ofrecer? ¿O Dani simplemente está viviendo allí el Mundial, lo que pueda durarle? ¿Cómo lo ves a él? Yo la verdad es que lo miro muy motivado, ¿no? Incluso lo hablamos, tiene muchas ganas de ir a Grecia, dice vamos a luchar por ganar. Y yo decía, claro, es que vamos a tratar de hacerlo desde luego. No, lo miro con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y los dos con muy buen feeling. Yo creo que aún tiene mucho que dar en el Mundial. Es un piloto rapidísimo, un tío muy trabajador, muy trabajador. Y que tiene muy claras las cosas. Yo creo que aún hay sordo para un buen rato. Últimamente estamos viendo muchos bailes de asientos entre los Copis. Yo no sé si es algo que ha coincidido en esta época. Precisamente Dani y Borja también decidían separar sus caminos. Pero lo cierto es que son muchos equipos los que están cambiando. Tú desde dentro, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que es lo que está pasando? ¿O cuál es el problema? Porque yo qué sé, a veces me imagino que también será muy complicado sentirte cómodo y encontrar la horma de tu zapato. Al final esto no deja de ser como una pareja, ¿no? Hay gente con la que te entiendes mejor, hay gente con la que solo haces un trabajo profesional. Yo creo que lo bueno es encontrar esos dos puntos. Una persona que sea muy profesional, que la haga muy bien y que por encima tengas la complicidad que se busca dentro de un coche de carreras. Yo creo que a veces habrá épocas en las que habrá gente que tenga más complicidad, otras que sean ya más solo trabajadores y bueno, al final la gente se va moviendo. Yo creo que lo de este año es más bien coincidencia, no creo que sea una cosa de que ahora todo el mundo quiera cambiar de piloto, sino que bueno, que al final tú vas buscando, hay gente a lo mejor que se adapta más a los coches nuevos, gente que le cuesta más. Es que al final es encontrar un feeling para poder competir, que no es más que eso. Bueno, yo como espero que tengas mucho, mucho recorrido y mucho, mucho futuro con Dani a su derecha. ¿Cómo ves la nueva era híbrida que está por llegar en el campeonato del mundo? ¿Crees que serán mejores coches, peores, igual? Yo creo que hasta que se empiece un poco a ver competir, ¿no? Porque bueno, los test al final lo que dices tú no dejan de ser test, ¿no? Habrá que mirar cómo funciona un poco todo el sistema, pero bueno, al final pues es un modelo muy nuevo, son coches muy peculiares y no sé, es un cambio muy brusco para mientras no se vea funcionar, decir, uff, ¿cómo va a ir esto? Está claro que un coche eléctrico la respuesta es instantánea, no es como un coche de combustión que al final tarda un pelín. Pruebas un coche eléctrico de calle y la aceleración es instantánea. Entonces, bueno, también habrá que ver cómo se puede transmitir la potencia, cuánto tiempo duran las baterías... No sé, yo creo que hasta que no se empiece a mirar en competición los coches va a ser difícil comparar, vaya. O sea, que por lo que me estás contando entiendo que todavía no os han pasado manual de instrucciones y supongo que todavía no tenéis fecha para probarlo, ¿o sí? A ver, los equipos están haciendo test con ellos, ¿no? Yo acabo de aterrizar hace muy poco la marca y tampoco sé exactamente cómo está todo planificado, pero bueno, sí que están las tres marcas, digamos, involucradas en el mundial, como son Hyundai, Toyota y Ford, con sus coches ya trabajando a tope. Está claro que para el año van a ser los coches que se van a usar, pero bueno, yo tampoco tengo mucha percepción de qué nivel va a haber con respecto a los coches que hay ahora. Yo creo que los coches que hay ahora son muy sofisticados. Yo, hablando con muchos colegas, me parecen coches grupo B actuales, porque tienen muchísima potencia y aún por encima tienen paso por curva. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, llegar a la altura de éste va a dar trabajo. Bueno, no te quiero meter en más jardines. Volviendo a ti, ¿cómo es para un tío como tú, de dónde vienes, gallego 100%, de aquí de al lado, campeón del mundo en su día, volver al mundial? La última época en el mundial fue en el 2017, que hicimos tres carreras con el Hyundai o dos, no me acuerdo bien. Y bueno, eso fue en el 2018. En el 2017, pues corrí con Peugeot en el mundial. En el 2016 también con Peugeot en el mundial. Es decir, no estuve tan apartado del mundial. Ahora sí que llevaba tres temporadas, pero bueno, me encuentro muy cómodo. De hecho, pues tengo muchísimos amigos en el mundial. Qué bueno, que me siento cómodo. Es decir, el otro día me encontré a diferentes copilotos que corrieron conmigo en el mundial junior o en el Warhol Icar 2. Incluso el copio de hoy se paró conmigo. Me lo presentó Dani y me dijo, oye, cualquier cosa que necesites, pues me llamas. Es decir, que no sé, en el mundial hay muy buen rollo entre toda la gente y me hicieron sentir cómodo desde el principio, ¿no? Bueno, en todo caso, me imagino que será todo muy diferente, ¿no? El planteamiento es muy diferente ya de cuando corrías con cohete. No sé qué recuerdo tienes de esa época y sobre todo, pues, de algo tan importante como fue ese título mundial. Aquello era el inicio del mundial, fue duro. Josie y yo éramos novatos. Tuvimos que trabajar mucho los dos juntos para, bueno, pues, para aprender y para vernos ahí corriendo internacionalmente con la gente. Pero, bueno, yo creo que son muchas fases en la carrera deportiva y esa fue una fase muy bonita que tocó vivir, que la disfrutamos y, bueno, que al final es paso a paso, paso a paso. Y, bueno, pues ahora llegamos al paso más importante y toca seguir trabajando para que el paso sea luchar por las victorias en el mundial. Por cierto, ¿cómo estás viendo a tu expiloto? Porque por fin parece que se han quitado las etiquetas de falta de fiabilidad y ahora está siendo muy regular y muy efectivo. Sí, bueno, la verdad es que está haciendo una muy buena temporada. A ver, pues, es un piloto rápido. No hay quien lo discuta, ¿no? Es decir, yo creo que está ahora haciendo las cosas a lo mejor con más calma. Antes, pues, igual era un poco más fogoso. Pero, bueno, creo que está haciendo las cosas bien, tanto él como bien. Y, bueno, a ver si este año luchan ahí hasta el final de temporada por el campeonato. Y, bueno, yo creo que al final, durante la vida vas pasando pasos, te vas adaptando. Y, bueno, él también fue un poco entendiendo lo que a lo mejor necesitaba en cada momento. Y, bueno, yo creo que ahí está ahora con el recalvitín, que lo está apoyando a tope. Y espero que tengan suerte. Hablamos un poco de cantera. Uxia Carballo, recoge la babilla que igual se te escapa. Sí, no, la verdad es que aparte yo le tengo muchísimo cariño, ¿no? Tanto a Manolo como a mi prima, evidentemente. Y a ella y a la hermana y a Ana, ¿no? A mí son, pues, son de mi familia. La quieren mucho. Le ayudo todo lo que puedo. Trato de aconsejarle, de decirle, si le quieres dedicar profesionalmente a esto, tienes que estudiar inglés, tienes que prepararte. No es solo cuestión de montarte en el coche y hacer carreras, ¿no? Aquí, si quieres poder hacerlo bien, que creo que lo puedo hacer porque le gusta muchísimo, pues tienes que hacer las cosas, pues, siguiendo paso a paso. El otro día me dicen, ah, es que me están llamando un chico y para correr. Bueno, vamos a mirar primero quién es, ver cómo hace las cosas, hablar con él. Y luego decidimos si es con quién hay que correr o con quién hay que correr. Tampoco vale ir todo a lo loco. Sabe que siempre me tiene aquí para lo que quiere. Incluso cuando quiere ir de movida. Pero sí que es verdad que me alegro de que, oye, de que le guste. Yo siempre digo, yo tampoco espero que mi familia quieran ser copilotos o quieran ser pilotos. Cada uno tiene que ser lo que le apetezca hacer. Es decir, a la hermana, por ejemplo, le gusta la moto. Le compramos una mini moto de regalo y ella eso lo quiere mucho. Y, bueno, pues, igual que mis sobrinos. Es decir, yo no quiero que sean copilotos o pilotos porque yo sea eso. Es decir, cada uno tiene que ser, como si quieren ser médico. Lo único que hay que apoyarlos es en educación, en que sean buenas personas y después que ellos decidan lo que quieran ser. Oye, y ahora todo el mundo me imagino que te estará llamando porque eres el piloto mundialista, el de Dani Sordo, etc. Pero tú aquí llevas currando muchísimo tiempo en muchas facetas. Me quiero acordar también de los triales y todo eso. ¿Cómo vas? Eso, claro, me imagino que ya a un lado, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, este año iba a hacer por cuarta vez el mundial de orientación. Pero, bueno, coinciden fechas con el rally de Cataluña. Y, bueno, pues, con un reserva del club, pues, le toca vivir esa experiencia. Que este año va a ser muy bonita porque salen, creo que, Dorenzi, acaban por uña y se van a tener 600 kilómetros durante una semana para darle. Aparte, es la final de la Copa del Mundo, este año aquí en Galicia, que creo que es muy importante también de cara a los rally de orientación, que me parecen una escuela muy buena para los niños, muy buena, porque les dan una capacidad de sentirse ellos mismos en plan, me dejan con un mapa o una brújula, tengo que llegar a este punto. Aparte de hacer física, mentalmente es un deporte que ayuda muchísimo. A mí me ayudó a mejorar también para los rallies, para los race, que era también un poco lo que estaba orientado. Bueno, al final salió el tema de Dani y, evidentemente, pues, con los ojos cerrados, pero tenía un poco ya lo que buscaba, era hacia el todo terreno. Igual también para un futuro Dakar, no se sabe, ¿no? Sí, es el siguiente paso. Ya sabía yo. Sí que es algo que en el futuro que me gusta. Es que ahí se mezclan aún por encima lo que más me gustan, las carreras de coches y la orientación, ¿no? Ya se ve, Candy, con la pasión con la que hablas, pues, antes de tu familia, de Uxía, ¿no? De la cantera, de las jóvenes promesas, también del otro deporte al que amas. Y es que tú eres un indispensable aquí en Galicia. Siempre has hecho las cosas con mucho arrojo, a nivel federativo, a nivel organización. Rally surdo, condado. Madre mía, la polémica que causó este año el rally con ese planning que hiciste. A ver, ¿se han quejado de vicio o realmente tenían razón? ¿Tú qué opinas? Que le echen al cupo al presi. No, a ver. Son pocos chicas, ¿no? Es que ahí es lo de siempre. A lo mejor, bueno, pues hay gente que corre el gallego porque busca un rally más corto, pues competir menos kilómetros, porque no le apetece tampoco hacer grandes rallies, porque no se irían al campeonato de España o al campeonato de Europa. Y después hay la otra vertiente, de la gente que viene detrás, a lo mejor corre tres rallies al año, que le des un rally de 12 tramos, pues les encanta. A veces es muy difícil encontrar ese punto intermedio. Tampoco es lo que se amplifica, sino que, bueno, cada uno se adapta un poco a lo que quiere en cada momento, ¿no? ¿Y tú crees que una solución a medio camino podría ser volver otra vez o hacer rallies a dos días? Para contentar un poquito más a todos, ¿o no? Yo creo que es que al final las escuderías, en este momento hablo como organizador, nos tenemos que adaptar también un poco a las ayudas que tenemos, ¿no? Y tú tienes que ver los gastos que te conlleva un rally de dos días, los gastos que te conlleva el rally de un día, y ver si los puedes engranar. Y después, si tienes ayuntamientos que te están ayudando toda la vida, tienes alguno que llega que te quiere ayudar, nosotros somos un rally muy pequeñito, Salvatierra es un pueblo pequeño, hay industrias contadas, que nos ayudan mucho, pero es contada, es la que hay. Entonces, si tienes que buscar dinero en otros consejos, tienes que ir a ellos, no hay otra solución. Y le tienes que dar algo a cambio, no puedes decir, no, dame dinero, pero es que no te llevo nada, eso así no funciona. Entonces, bueno, pues este año hubo muchos consejos, por suerte, que quisieron estar en nuestro rally, que para nosotros es un orgullo, y al final tuvimos que hacer tramos en todos ellos. Y bueno, yo creo que en líneas generales el rally salió muy bien, oye, pues evidentemente que hay cosas que pulir siempre, porque al final es muy difícil, como digo yo, es un deporte muy complejo, no es dos más dos son cuatro, es que aquí hay tantísimas variables, que bueno, que salga todo perfecto es muy difícil. Sí, y además como todo en la vida, pues siempre es muy difícil contentar a todo el mundo. Oye, ya que te has ido a Cantabria con Dani, no sé si estás allí todavía o no, recuérdale que te debe una, y que igual el año que viene no estaría mal que se viniese a Surco. Otra cosa es que me dejes que los compañeros de Surco corren a mí. Tenemos ahí un medio convenio entre yo y Nacho de que por ahora nos aguantaríamos sin correr para poder llevar a cabo. A ver, yo creo que en este caso... A lo mejor si le digo que viene Dani, igual acepta. Hombre, yo creo que lo firma, pero ya, pero todos lo firmamos. No, a ver, mi prioridad ahora es centrarme en este año a tope, trabajar duro junto a Dani y el equipo y hacerlo muy bien este año. Y bueno, tú lo que ya sabes, a lo mejor se lo comento y igual me dice, pues sí, venga, vamos. No lo sé, ya te digo eso. Ahora mismo si me dices, te lo estás pensando, ¿no? Bueno, tú no te preocupes, allá por el mes de junio yo te lo recuerdo. A ver, para mí el Surco es como un hijo deportivo, porque yo fui el primer presidente de comité organizador, fui el primer director de carrera y todos los años estuve metido en el lío y me siento muy, muy, muy parte de esta carrera que, bueno, para mí es muy importante. A mí también me ayudó mucho para avanzar como deportista, ¿no? El hecho de tener el rally y me abrió muchas puertas y yo creo que también abrió el mundo de los rallies a este pueblo, ¿no? Porque cuando yo empecé, pues, había dos pilotos que habían corrido, tres, que eran Guillermo, era Luis Lemos y era Carlos Araujo. Y bueno, ahora creo que somos diez o doce entre pilotos y copilotos, ¿no? Entonces yo creo que ahora la gente en el pueblo, pues muchos niños, pues quieren ser pilotos y copilotos de rally, ¿no? Que es lo que digo yo. Yo no pretendo que la gente lo quiera ser, pero sí que si lo quieren ser, por lo menos poder tener a dónde ir y la escudería y decir, oye, ¿cómo puedo empezar en este mundo? Pues vente para aquí que te ayudamos. Un auténtico placer, de verdad, poder charlar contigo. A veces hablamos cuando nos vemos en las carreras, ¿verdad? Le damos muchas vueltas a las cosas. Pero bueno, me alegro hablar contigo aquí públicamente. Te sienta muy bien el azul celeste de Hyundai en el polo. Y simplemente que espero que sigas así de feliz, por lo menos. Y que en cuanto ya no seas feliz, pues que no te sientas obligado a nada. Que ya sabes que aquí tienes tu casa y aquí tienes siempre todas las cosas que te gustan hacer y todo el mundo que siempre te ha apoyado. Ojalá salga bien este matrimonio con Dani y ojalá nos deis muchas alegrías. Bueno, Candy, es que tú ya nos das muchas alegrías. Entonces yo ya creo que tú ya tienes todo cumplido. Bueno, yo te voy a trabajar por ello duramente. Estoy muy contento de estar al lado de Dani. Yo creo que por ahora el entendimiento es muy, muy bueno. Y aparte que él está empujando muy fuerte por mí en todos los aspectos, que eso es muy importante. Y yo creo que estoy tratando de empujar mucho por él también. Entonces yo creo que, bueno, que podemos llegar a hacer una buena dupla y esperamos dar alegrías al deporte español en el mundo de los rallies. Y bueno, pues siendo siempre lo que dices tú, Cándido Carreras.